Puede un coche apagarse automáticamente para reducir el consumo y arrancar cuando estés listo para continuar. Tan solo 3,7 litros a los 100. El nuevo Ford Focus con AutoStar Stop. El nuevo Ford Focus con AutoStar Stop. El nuevo Ford Focus con AutoStar Stop. El nuevo Ford Focus con AutoStar Stop.